Sea INSS Bienestar, Secretaría de Salud, sea INSS, sea ISTE, en caso de una urgencia a nadie se le debe negar la atención. Esa es recomendación lo que se indica y la parte legal no nos tocaría a nosotros ejecutarla. La recomendación consiste en que no dejen de tener pacientes cuando se presente alguna urgencia y pongan peligro de vida a tanto un niño como a una madre. O una, o un nombre.